Necesito ver todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Es quebraron La felicidad me vale Cuando golpeo por el ritmo Cuando volteo al espejo y miro que no son los tipos Ahora somos doce y empezamos siendo ricos Novenecito por ricos Escuchadome de hicos Mi brinco que pico, mi DJ y el cine Vierta siempre libre Crea lo que se escribe Los que vienes, te piden Un amor y me recibe Yo no apagalo en paro siempre es lo que pide Eres hijo de la pijera, ores y no se rica Pero busco corrieta, busco el oro Pa' mi hija Llego de que viento y otro Es lo que con la chica Friguita y no se abrigan, el teatro yo no diría Cabanito que me fumo El cantor que me menciono Si sigo el puto aquí Son de los que babanita No te escriban, han pegado Si pudi hacerlo todo No me toca el colete El domingo de la cuadra La empresa de la calle Con el aire Este disco tiene odio Si pudi hacerlo todo No me toca el colete El domingo de la cuadra En la empresa de la calle Con el aire Este disco tiene odio En la pona del baile Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ay, güey, son un chico. Oye, se los agradezco, se los agradezco inmensamente porque muchos años de mi carrera yo pisé Ciudad Juárez y no me dejarán mentir, no había más de 30 personas, entonces para mí esto es un gran triunfo, un gran logro en Ciudad Juárez. Oye, oye, hay muchos artistas que ya se sienten famosos y ya no lo saborean, a mí me va a la madre, yo saboreo cada concierto y para mí esto es tan cortado.